hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo y en esta ocasión volvemos a hablar de life point una página de encuestas que nos está ayudando a generar ingresos en internet respondiendo a una serie de preguntas sobre productos sobre empresas sobre diferentes temas en los que vamos a poder conseguir ingresos para paypal como los que voy a enseñar a continuación que el pago consiste en 145 euros total íntegramente recibidos en paypal aquí os voy a enseñar la prueba de pago la prueba de pago viene a nombre de perks europa veis 145 y en esta página vamos a generar estos ingresos voy a enseñaros aquí tenéis esta opción que es la página principal donde encontramos las encuestas que tenemos disponibles por ejemplo como veis están aparecen en puntos life points esto significa que más o menos unos 60 no sé si eran 60 o 120 creo que eran sobre 120 120 era un más prácticamente un euro si se ha cambiado y veis que nos pagan 90 life point que suele ser la media entre 60 y 90 aunque pueden pagarnos más aquí veis otra de 40 8 minutos básicamente pues eso entramos aquí daríamos a realizar encuesta nos llevaría a la encuesta una vez completada automáticamente se canjea aquí en el saldo de puntos y con esta página pues vamos a ir sumando ingresos si vais aquí a la opción de canjear vemos todas las opciones que hay disponibles para ganar dinero es decir tenemos lo que he dicho de paypal aquí veis que por 600 puntos nos dan 5 euros por el 1210 y por 3630 euros son vales automáticos no son iguales ni cheques simplemente os dependiendo la cantidad de dinero de puntos que hayas reunido podéis solicitar uno de aquí uno de aquí uno de aquí y el saldo lo veis que lo pagan íntegro no partidos en diferentes pagos y aquí pues además pues tenemos opciones como pueden ser donaciones vales regales electrónicos para tiendas online amazon mediamar itunes tenemos en papel ikea y esto puede ir cambiando dependiendo pues lo que haya disponible los pagos de paypal suelen ser pagos que se reciben en un plazo de unos cinco días en laborables es decir no tardan mucho más de eso y es una página muy 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 fiable para ganar dinero con encuestas si queréis vamos a ver un poco cómo funciona el tema de las encuestas aunque he hablado en muchísimos vídeos de cómo se hacen cómo se completan básicamente si nosotros que vamos en la encuesta y vamos aquí a realizar la encuesta nos nos redirigiría a la encuesta suelen ser más o menos fiables me refiero a que tenemos una encuesta y la mayoría de los casos la vamos a poder completar a veces que por cuestiones de cuota de encuestados perfiles etcétera no vamos a poder hacerla pues simplemente era es empezar seríamos aquí a ir respondiendo las las preguntas por ejemplo vamos a hacer esto así es un poquito como estamos haciendo estas preguntas no voy a no voy a pararme en lo que estoy haciendo en cada una de las preguntas pero bueno como veis básicamente aquí ya no es que vais completando y rellenando todas las encuestas vais a sumar el dinero cuando llegues a 600 que es el mínimo de el mínimo para retirar automáticamente tendréis esta barra llena y podréis canjear el saldo y como veis están pagando 145 euros es en la prueba que yo os muestro aquí espero que toda esta información sobre life points la podéis aprovechar al máximo obteniendo ingresos para paypal totalmente gratis sin ningún tipo de inversión y nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos puntocom donde además de pruebas de pago nuevos negocios que vamos recomendando nuevos oportunidades de ganar dinero tips consejos novedades noticias y además un buscador online de negocios para tu país aquí arriba pincháis y pulsáis la bandera de vuestro país una vez que estéis ahí encontraréis todos los negocios válidos y sin restricciones donde ganar dinero te recuerdo llena tus bolsillos suscribiros al canal para más vídeos como éste y darle a la campana para que os notifique cuando subamos nuevo contenido nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste adiós